Hola a todos bienvenidos a este nuevo video, y como verán les enseñaré la forma correcta de mejorar el haki de observación, en cualquier sea, no importa tu nivel, y si no sabes como mejorar tu haki de armadura te dejaré ese video por aquí arriba. El haki de observación tiene un total de 8 niveles, y aquí hay un personaje que te dice el nivel de tu haki de observación. Y la maestría que tienes con tu haki de observación. Este personaje te vende el haki de observación, y si no lo tienes todavía, solo busca en este canal, porque ya subí un video de como conseguirlo, si ya tienes el haki y quieres saber a que nivel lo tienes solo habla con el. A mi me dice, que mi maestría es de 5000, lo que quiere decir que ya lo tengo al máximo. Ahora les enseñaré a mejorarlo, pero antes les explicaré que es, y para que sirve este haki de observación. El haki de observación es una habilidad, que permite ver la salud y energía de los enemigos, ver tras las paredes, esta habilidad es muy útil tanto para farmear, como para pvp, y también permite esquivar ataques, que no rompan haki, porque hay ataques que cancelan el haki de observación, por un tiempo, y a niveles más altos permite ver a una mayor distancia, y esquivar más ataques. Si usan una fruta logía en el sea 1, las mejores islas para mejorar este haki son, la isla de los monos con el jefe gorila, y la isla volcán con los militares, porque estos te pueden golpear aunque sean logías, ya que los militares usan haki de armadura, y los buses te pueden golpear aunque seas logía. Me pasé arsea 2 porque me iba a cambiar de fruta, pero me la quedaré y le explicaré como se mejora este haki aquí porque hay más NPC que usan haki, si no usas una fruta logía puedes mejorar este haki con cualquier NPC, porque si no eres logía todos te podrán golpear. En la descripción les dejaré los niveles, y la maestría de cada nivel del haki de observación. Este haki es fácil de mejorar, solo tienes que acercarte a los NPC y activar el haki, y cuando te lo anulen esperas unos segundos y vuelves a activarlo, pasarás de esquivar 1 o 2 ataques, a esquivar 3 a 4, hasta que puedas esquivar 8 ataques, y ahí sabrás que tu haki está mejorado al máximo. Yo recomiendo que siempre que vayan a farmear utilicen el haki de observación, y cuando se lo desactiven esperan unos segundos, y vuelven a activarlo, si quieren no se concentren en ponerse frente a un NPC, a entrenar el haki por mucho tiempo, solo tienen que utilizarlo siempre que estén farmeando, y sin darse cuenta su haki mejorará, como hice yo. Si tienen cualquier pregunta pueden hacerla en los comentarios, y yo responderé lo más rápido posible. Y si te sirvió este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, y recuerden que vamos a hacer un sorteo de navidad, de frutas legendarias y místicas. Gracias.